Hola a todos mis amigos arribados de arriba y arriba, gracias por pasar a saludar aquí en Facebook, pero déjame decirte que tenemos una nueva página de Facebook, anótala, chécala, está buenísima, es at regionalmusictv.com, no te lo puedes perder, hay muchos chismes, cotorreo, mucho desmadre y lo mejor de todos los mejores videos y comentarios que puedes encontrar, solamente aquí en Regional Music TV, chécala.